hola buenas noches derive cada una de las siguientes identidades trigonométricas para obtener una identidad nueva tenemos los incisos a b y c eso para el tema reglas de derivación les voy a ayudar con el inciso a y el inciso b les dejo ustedes de tarea el inciso c ok tenemos pues que la derivada respecto de x de la tangente de x sería igual a la derivada respecto de x de el cociente seno y coseno de x sabemos que la derivada conociendo la fórmula la derivada de la tangente es secante cuadrada de x y eso es igual a la derivada de un cociente vamos a usar la derivada la regla del cociente la derivada de u sobre v eso es quien v por la derivada de u menos u por la derivada de v sobre el cuadrado de v acá decimos que u sería el seno de x la derivada de u sería el coseno de x v sería el coseno de x y la derivada de v sería el menos seno de x entonces voy a copiar ese la derivada de x la derivada de x del seno sobre coseno es quien v por la derivada de u sería coseno por coseno esto es coseno cuadrado de x más por qué más ahorita van a saber u por la derivada de v vean que la derivada de v es menos seno y ese menos se multiplique con el menos de la fórmula entonces seno por seno es seno cuadrado de x y eso sobre el cuadrado de v o sea el cuadrado del coseno de x lo que tenemos acá arriba es la identidad fundamental eso es igual a 1 y esto es entonces 1 sobre coseno cuadrado de x quiere decir que el secante la secante de x perdón lo podemos ver como 1 sobre el coseno cuadrado de x si esa sería pues nuestra identidad nueva tomen en cuenta que en el inciso b aparece el inciso b es secante de x igual a 1 sobre coseno solo si elevamos a ambos lados del igual obtendremos la identidad que aparece entonces así queda el inciso a ahora para el inciso b vamos a hacer lo mismo tenemos que la derivada respecto de x de la secante de x es igual a la derivada respecto de x de 1 sobre el coseno de x sabemos que la derivada de la secante es secante de x por tangente de x y vamos a usar la regla del cociente nuevamente acá u sería 1 y la derivada de u sería 0 v sería el coseno de x y la derivada de v sería el menos seno de x entonces voy a copiar 13 la derivada respecto de x de 1 sobre el coseno sería aquí la fórmula nos dice v por la derivada de u pero la derivada de u es 0 entonces menos seno de x por 0 sería 0 menos u por la perdón perdón lo dije mal anteriormente v por la derivada de u si es 0 pero v es coseno de x entonces u por la derivada de v sería 1 por menos seno de x por lo tanto eso queda positivo y esto es seno esto es seno de x sobre el cuadrado de v o sea el cuadrado de el coseno de x entonces podemos cambiar seno perdón secante de x por tangente de x lo podemos cambiar por la identidad seno de x sobre el coseno cuadrado de x esta es pues la nueva identidad que hemos determinado que hemos encontrado les comento que les dejo ustedes les comentaba que les dejo ustedes el inciso c es algo muy parecido se los dejo de tarea acá la idea nada más es llegar a una igualdad que posteriormente se puede usar como una identidad trigonométrica para resolver otros otros problemas secante cuadrada de x es 1 sobre el coseno cuadrado de x y secante de x por tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno cuadrado de x un ejercicio padre sería pues demostrar a partir de otras identidades llegar a esas igualdades bueno me despido eso es todo perdón por los errores pequeños que tuve ojalá no sea problema para su entendimiento hasta pronto compartan comentensa den likes y gracias por ver mis videos dios no